Música En 1,000 feet, turn left onto Post Avenue Aquí vamos mis amigos Una vez más Saludos para todos Sacar un nuevo trabajito Aquí para el área de Hicksburg Si tenemos la oportunidad pues Como siempre Grabaremos allí un tema Para que lo puedan disfrutar Y puedan escuchar Como suena nuestra música Aquí en la ciudad de Nueva York Vamos exactamente Los que conocen Westberry Pues aquí mero es donde estamos en este momento Westberry, Nueva York Saludos a todos los estados Y los países donde los ven Que son muchos Saludos hasta Colombia España, México Honduras, El Salvador También allá en Costa Rica Mira nuestros videos En Bolivia Saludos allá Por allá nos ven también En Chile Ni se diga Mucha gente que toca Muy, muy, pero muy bonito El acordeón en Chile Muchos grupos norteños Es impresionante Es impresionante la cantidad De música norteña Que hay en Chile En una ocasión Hablaba con un chileno Me decía De que esa música No existía por allá Pero parece ser De que De que él no conocía mucho Su tierra Y su cultura Saludos Nos vemos más adelante Aquí estamos arribando ya Al lugar de los hechos Aquí está la mera raza Pesada Pesada Aquí estamos ya Aquí está la raza Ya de toque Saludos Saludos Mario Mucha gente que lo conoce Saludos Desde Nueva York Saludos también De parte de mi Allí De Gordión Army También le saluda Gordión Army Saludos Mucha gente Un saludo De parte Del Mariachi Metapán Y para todos Los mejores Los mejores Los mejores Los mejores Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios lo ha mandado Ese es el carnaval Que Dios lo ha mandado Que Dios lo ha mandado Que Dios lo ha mandado No puedo gritarlo, quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no vas para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!